2020, cuando ustedes ven 2020, ¿qué piensan? Efectivamente, el rótulo, ese se llama un rótulo de Snellen, Snellen fue un tipo holandés que la inventó en 1862, ¿cuántos han mirado ese rótulo en algún momento de su vida? Y visión 2020 es, el primer 20 es 20 pies de distancia, es la distancia donde debería estar ese rótulo, y el segundo 20 es, una persona normal logra ver cierto numerito ahí, y entonces 2020 ahí está marcado en el rótulo, si lo logran ver a 20 pies, que son como 6 metros de distancia, entonces tienes una vista normal para un ser humano. El segundo, digamos que alguien tiene una visión 20-30, significa que a 20 pies ve lo que una persona normal podría ver a 30, entonces tiene un poquito menos de calidad de visión. El rótulo más grande ahí es la versión 20-200, que es donde una persona es categorizada como oficialmente declarado como ciego, si no logra ver ese primer número. Y también uno puede tener mejor visión, entonces una persona con visión 20-15, lo que a los 20 pies de distancia logra ver lo que la gente normal ve a 15, entonces es mucho más. Y ahí leí que un halcón tiene visión 20-2. Entonces un halcón a 20 pies ve lo que tú y yo vemos a 60 centímetros. Hoy les voy a enseñar cómo podemos tener todos visión 50-20. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, gracias por lo que tú vas a enseñarnos hoy, Señor, acerca del perdón. Y queremos tener una visión tuya, Señor, de lo que tú haces, Dios. Queremos tener tu visión de la vida, Dios. Yo te pido, Dios, que tú bendigas este tiempo, que abras la Escritura a nuestros corazones, y nos enseñes lo que tú tienes para nosotros, y nos disponemos a recibir y te damos gracias. Amén. Amén. La semana pasada hice alusión a la historia de José, pero hoy sentí ahondar un poquito más en el pasaje de la historia de José. Y vamos a hacerlo con el método de oralidad que tengo varios meses de no usar, donde yo voy a contar un relato bíblico que me he tratado de memorizar. Y ustedes tienen que poner atención porque tienen que contárselo al vecino. Entonces, para que pongamos atención a eso. Y es un relato donde ya el papá de José y los hermanos murió. Israel murió. Y de hecho, José era el primer ministro de Egipto, si recuerdan la historia, y él agarra una caravana de caballos, y en el capítulo 50 de Génesis, describe toda la caravana que van, en tiempo de hambruna, van a Israel a enterrar a Jacob, a Israel. Y se regresa. Y el relato empieza cuando los hermanos de José se ponen a pensar, bueno, ahora qué, ¿verdad? Entonces, el relato dice así, los hermanos de José se pusieron a reflexionar en la muerte de su padre. Y se pusieron y pensaron, a lo mejor José tiene rencor con nosotros por todo lo que nosotros le hicimos. Y tal vez quiera cobrar venganza. Entonces, mandaron a decirle a José, antes de que tu padre muriera, dio las siguientes instrucciones. díganle a José que perdone todas las maldades que hicieron sus hermanos contra él. Y entonces le mandaron a decirle a los hijos del Dios de tu padre. A los siervos del Dios de tu padre. Y cuando José recibió la nota, lloró profundamente. Y ahí vinieron a presentarse entonces los hermanos delante de José y se inclinaron delante de él y dijeron, aquí estamos, somos tus esclavos. Cuando José les dijo, no tengan miedo, acaso yo puedo ponerme en el lugar de Dios. ustedes desearon mal contra mí, pero Dios lo ha transformado en bien. Para hacer lo que ahora estamos viendo, la salvación de muchas personas. Entonces, no tengan temor, yo cuidadaré de ustedes y de sus hijos. Y con el corazón en la mano, José confortó, reconfortó a sus hermanos. Y José y sus hermanos vivieron en Egipto, se quedaron a vivir en Egipto y José llegó a vivir 110 años. Y ahí termina mi relato. Entonces, necesito que se pongan todos de pie y en grupos de dos personas van a ambos contarle uno al otro lo que acuerdan del relato que yo les acabo de decir y yo lo voy a esperar. Muy bien, este ejercicio de contarnoslo y poner atención nos ayuda a meditar en la palabra. Ese es el objetivo. Muy bien, voy a contar el relato una vez más, pero esta vez dejando espacios en blanco y ustedes me van a rellenar las palabras que me van a hacer falta. Después de reflexionar en la muerte de su papá, los hermanos de José pensaron, a lo mejor José tiene rencor, ahorita viene la venganza, tiene rencor y por ende ahora que ya murió papá va a tener, va a ser venganza contra nosotros. Y entonces le mandaron a decir a José antes de morir su papá dejó las siguientes instrucciones. Dijo díganle a José que perdone toda la maldad que le hicieron sus hermanos. Entonces por favor perdona a los siervos del Dios ¿de quién? De tu papá. Cuando José escuchó, recibió este mensaje se puso a profundamente. Después llegaron los hermanos de José y se inclinaron delante de él y dijeron aquí estamos somos tus esclavos y José dijo no teman yo no puedo ponerme en el lugar de ustedes desearon mal contra mí pero Dios lo ha convertido en y por ende hemos visto esto que estamos viendo la salvación la salvación de muchos no tengan temor yo cuidaré de ustedes y de sus hijos y con el corazón en la mano José ministro y reconforto a sus hermanos y José y sus hermanos siguieron viviendo en Egipto y José llegó a tener 110 años muy bien ok última vez que lo voy a decir y esta vez quiero que cierren los ojos y se lo traten de imaginar ok luego de reflexionar en la muerte de su papá los hermanos de José dijeron a lo mejor José ha tenido rencor por todo lo que nosotros le hicimos y tal vez quiera cobrar venganza y entonces mandaron a decirle a José antes de morir tu papá dejó las siguientes instrucciones perdona a tus hermanos todas las maldades que ellos les hicieron entonces te rogamos que tú perdones a los siervos del Dios de tu papá al recibir este mensaje José lloró profundamente luego se presentaron los hermanos de José delante de él e inclinados dijeron aquí estamos somos tus esclavos y José dijo no teman acaso puedo ponerme en el lugar de Dios ustedes pretendieron mal contra mí pero Dios lo transformó para bien para lograr a ver lo que estamos viendo la salvación de muchas personas no teman yo cuidaré de ustedes y de tus hijos y luego con el corazón en la mano José reconfortó a sus hermanos y José y sus hermanos vivieron siguieron vivieron en Egipto y José llegó a tener 110 años muy bien entonces vamos a tratar de ir sacándole un poquito de las enseñanzas que tiene la palabra en este relato para nosotros cuál es cuál es la problemática o qué es lo que sucede en esta historia escucho sugerencias el miedo de los hermanos que más ellos se acordaban de una ofensa antigua y estaban preocupados de que José también se acordaba que más ellos estaban preocupados porque su papá ya no los iba a proteger bien vamos pedazo por pedazo primero dice que los hermanos se pusieron a pensar a recordar y a pensar en la posible venganza de José contra ellos que nos enseñan estos hermanos al concluir esto que revela de ellos miedo ok culpa ellos sintieron culpa se humillaron verdad ellos es cierto algún modo de arrepentimiento a su manera verdad que ellos no conocían el corazón de José en varios capítulos antes José los había amado y había hablado en hebreo y los había revelado y aquí ellos todavía no confiaban si exacto ellos se pusieron si yo hubiera estado en la posición de él yo saco venganza y entonces ahora a ver cómo me cuido bien ok revela un poco del corazón de ellos tal vez ellos estaban todavía con la culpa ok después entonces la segunda parte dice que mandaron a decirle a José algo que supuestamente dijo su papá que los perdonara qué podemos aprender de esto que hicieron manipulación ok podemos aprender manipulación a ver mentira probablemente no sucedió no sabemos verdad ajá algo más José estaba en una posición de mucho poder y ellos ocupaban que José los tratara bien porque si no a lo mejor ellos se van verdad pero aquí ellos tenían que humillarse por obligación por hambre ok después cuando ya se presentaron ellos llegaron a ofrecerse y dicen somos tus esclavos pregunto qué otra opción pudieron tener los hermanos en lugar de ofrecerse como esclavos huir ok qué otra opción a ver si llegaba el fax de regreso verdad ok ajá sí ok exigir sí verdad sacar una tarjeta de que somos hermanos del mismo papá ajá ok si por eso que dijeron al siervo somos los siervos del dios de tu padre verdad están tratando de apelar aún a dios verdad de que él se va a enojar si él les hace claro verdad ok ahora lo siguiente es muy interesante dice jose no se no tengan temor acaso puedo yo tomar el lugar de dios ahora que podemos aprender de esto que dijo jose ok dios podía tomar el castigo en manos de él de hecho hay versículos que dicen mía es la venganza verdad podría ser por ahí ajá cintia jose está reconociendo que aunque ellos le debían algo digamos pero la autoridad es dios windsor ok ok jose jose pudo ver el propósito de dios y en su respuesta está muy muy claro verdad sí verdad en esa verdad no quería cruzar él veía la diferencia que dios es el que perdona pecados y no él verdad o algo así había alguna diferencia pero cuando él dice qué puedo hacer yo para tomar el lugar por qué puedo tomar el lugar de dios qué más podemos aprender de eso ok yo no soy dios para juzgar que se haga la voluntad de dios ok si ellos están realmente arrepentidos que le pidieran perdón a dios eso es interesante de maryland exacto jose a través de todo el quebrantamiento en su vida se nota que él aprendió que dios está en control y eso es algo que nosotros podemos echar para el saco se nota que su corazón estaba sano correcto ok ahí hay toda una prédica verdad hay una falsa humildad en los hermanos apelando apelando a dios y al papá y haciendo su manipulación y tratando de ofrecerse como esclavos y jose humilde delante de dios dice yo no voy a tomar el lugar de dios y quebrantado fue quebrantado durante todos los años que habían pasado ¿verdad? que bonita frase el que llevó el que llevó el daño José ya había perdonado y los que estaban todavía bajo la sintiéndose culpables estaban cargando con eso y quiero resaltar algo más en esta horrible disculpa que ellos vinieron ¿verdad? diciendo que el papá y así medio manipuladora pero José ya había perdonado a pesar de la que que la disculpa no había venido y eso también es algo que yo creo que hay que rescatar Fabio si José sabía quien era dios para él y precisamente aquí está nuestra visión 50-20 esto es génesis 50-20 ok ok ahora José pregunto él él ofreció y dijo ustedes desearon mal contra mí pero Dios lo transformó él ofreció esta disculpa y se la reiteró ¿qué otra opción pudo haber usado José? ¿qué otra opción pudo haber hecho? ya lo hizo pero ¿qué más les pudo haber dicho a ellos? ¿ignorarlos? Zayda ajá ok pero voy a decirles lo que hubiera sido ajá ok Zayda le hubiera dicho también que ganas de decirles todo lo que me dolió estos años ¿verdad? ok echando más culpa sobre los otros que estaban sintiendo culpa ¿qué otras opciones? ¿qué más pudo haber dicho José? ¿qué más 10 esclavos démosle ok vayan a limpiar mi caballo ¿verdad? dejarlo morir de hambre aprovecharse la situación ok vengarse probablemente si él dice que le corten la cabeza lo hacen porque José tenía una posición de mucha autoridad probablemente no quería deshonrar a su papá acaban de regresar de una gira de ir a enterrarlo allá y ¿verdad? pasó no sé cuál es la distancia y cuántas semanas pasaron pero ¿verdad? él estaba honrando a su papá y esto sucedió inmediatamente después es interesante él amaba mucho sí él amaba mucho a su papá y a Benjamín el hermanito ok sí todo lo que dice y hace José se nota que hay un corazón sano allí ahora yo quiero recalcar algo hace algunas semanas hablamos de un relato que era el cuando Esaú perdonó a Jacob ¿se acuerdan? Jacob ¿quién era? el papá de José Jacob cuando esto sucedió y vimos el el relato donde llega Esaú y le dice hermano mío repuso Esaú ya tengo más que suficiente quédate con lo que te pertenece la Biblia dice que José estaba allí tenía entre 5 y 10 años y él vio un perdón maravilloso de su tío contra su papá y José estaba chiquitito Benjamín no había nacido todavía entonces no sabemos la edad de José pero José chiquitito vio ese ejemplo y años después hizo algo similar ok sus hermanos estaban allí buen punto o sea no está diciendo sus hermanos sus diez hermanos también estaban allí y eran mayores que José y ellos vieron esto y no aprendieron y José lo vio y aprendió y eso me enseña a mí Paul tú que vas a aprender y de hecho cuando Esaú estaba muy enojado con Jacob y Jacob salió él dijo cuando se muera mi tata ustedes voy a matar a mi hermano y aquí y los hermanos tenían ese temor de que ahora que se murió Israel ahora sí estamos en problemas entonces ellos adoptaron un mensaje y no el malo y no el bueno mi pregunta para nosotros es y tú qué mensajes quieres adoptar y qué ejemplos queremos dar a las generaciones que vienen porque aunque tengan cinco o diez años están watching pupilas de lo que tú estás haciendo interesante ahora después el relato dice que José dijo yo no teman yo cuidaré de ustedes y de sus hijos que podemos aprender de esto que dijo José el pacto de Dios es eterno José sabía y en sus manos estaba el futuro de la promesa y él decidió ser usado por Dios qué bonito ¿verdad? y después dice que José con el corazón en la mano reconfortó a sus hermanos ¿qué nos enseña acerca del perdón esto que hizo José? se nota que José había perdonado de todo corazón y aquí estaba de todo corazón reconfortando a sus hermanos qué interesante ¿verdad? eso tenía que suceder ¿por qué cree que él estaba reconfortando? ajá sí sí Ok, José vio el propósito de Dios en todo, verdad Y eso es algo que él no hizo, verdad Él no les dijo, vean están postrados Se los dije hace 35 años Me lo soñé y hoy se está cumpliendo, verdad ¿Cuántas veces nos dan ganas de hacer eso? Pero otra vez, ¿por qué creen que José? ¿Qué nos enseña acerca del perdón? El hecho de que José está reconfortando a las personas que lo hirieron ¿Qué nos enseña acerca del perdón? Con el hecho de que José está reconfortando a los que le hicieron daño Sí, verdad En este lugar ellos ofrecieron esclavitud a tratar de reponer Y aquí José está también ofreciéndoles y reconfortándoles Y nos muestra algo profundo acerca del perdón Mucho amor José está demostrando amor para con ellos Misericordia Misericordia Y especialmente ahora que entendemos el sacrificio de Cristo Y hemos dicho aquí muchas veces Quien ha recibido gracia sabe darla Ajá Ajá Cuando Dios nos perdona Entonces Él también no solo nos perdona Sino también cuida de nosotros Al igual que José No solo les dijo Bueno, está bien Anden a trabajar en las pirámides Les dijo No, yo voy a cuidar de ustedes Y los reconfortó Al igual que Dios hace con nosotros Fabio Sí, a pesar de ser el primer ministro Dijo Y Él humilde Y reconfortó A sus seres Yo me imagino Él tocándolos Y Verdad Reconfortándoles Y visitándoles paz De que ya no hay nada en su corazón contra ellos Bernal Sí Y es el José está ejerciendo José José está Tomando el rol patriarcal Y de hecho Él se convierte en el hijo de la promesa De Israel Y el primogénito en realidad De Israel Y de hecho se nota porque En las doce tribus Los dos hijos de José Quedaron como herederos En posición de él Entonces heredaron el doble Que todos los demás Entonces Verdad Efectivamente Él se convirtió en el primogénito Verdad Pero dentro de ese rol Él estaba Humilde Ministrando Perdón Quince Sí Es un tipo y sombra de Jesús Definitivamente Claro Sí Sí La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un ejemplo definitivamente de un tipo de Jesús, un tipo y sombra de Jesús, un perdón modelo para todos nosotros, definitivamente. Y nosotros si estuviéramos en la posición de los hermanos que herimos a Jesús y por nosotros, Él pagó un precio en la cruz, ¿verdad? Y José en su rol de tipo como Jesús, reconfortándonos, como Jesús nos reconforta, ¿verdad? Ahí hay toda una enseñanza interesante. Y quiero recalcar una última cosa y es, las personas que han herido a otros, también necesitan recibir el perdón de Dios. Y eso es algo que, eso es un elemento muy importante. Cuando tú y yo nos hemos jalado una torta, y a veces tortas grandes, ¿verdad? Hemos pecado contra Dios, muchas veces nos quedamos machacando a nosotros mismos y reclamándonos lo que hicimos. Y no debemos de tomar el perdón de Dios, si Dios te perdonó, ¿por qué estás tú no perdonándote? ¿Verdad? O sea, si, si tú, si no recuerdes lo que Dios ya olvidó, no recordemos lo que Dios ya olvidó. Y a veces lo que tenemos que hacer, Dios ya nos perdonó y uno, uy, es que Señor te fallé. Y seguimos en ese rol, sacando las cosas otra vez, y Él está como José, reconfortándonos y diciendo, no recordemos esto. Y tenemos que aceptar el perdón de Dios y decir, Señor, ¿sabe qué? Si tú me perdonaste, yo no me voy a reclamar más. Y voy a olvidar, así como Dios olvida. La Biblia dice, en el Salmo 103, dice, así como Dios ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros, como lejos están el este y el oeste. ¿Cuántos kilómetros hay entre el este y el oeste? Son irreconciliables, entre norte y sur hay 20 mil kilómetros. Polo norte a polo sur. Del este y el oeste puedes seguir caminando toda la vida y no vas a llegar, ¿verdad? O nadando, por lo menos, ¿verdad? Dice también, Isaías 43, 25, dice, por amor a mí mismo, no me acuerdo de tus pecados. Por amor a mí mismo, dice Dios, yo no me voy a acordar de tus pecados. Una vez perdonados, están borrados como una, como la arena. Y Miqueas, capítulo 7, dice, que Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Y tú y yo a veces andamos buceando, sacando lo que Dios ya botó. Y es basura, está herrumbrado, está echado a perder, pero lo andamos buceando y recordando y no soltando lo que Dios ya olvidó. Y en este ámbito yo quisiera que tomemos junto la santa cena esta noche. Y que tomemos esto de, no recordemos, digo, no recordemos lo que Dios ya olvidó. Y efectivamente hay que pedirle perdón a Dios, bien perdonado, cuando uno peca contra Él. Pero cuando te perdona, Él te perdona, bien perdonado. Y a veces nos quedamos ahí en el fango. Y Dios nos redime. Y Padre, en esta noche queremos darte gracias, Señor, por este modelo, este tipo, esta historia de José. Y gracias porque, así como José reconfortó a sus hermanos, ese día que ellos vinieron con manipulación y con disculpas y tratando de pagar en esclavitud sus deudas. Él reconfortó a sus hermanos y Señor, a veces nosotros venimos con malas disculpas y con, tratando de pagarte y gracias porque tú reconfortas. Y tú nos dices, mi sangre lo cubre, mi cuerpo se rompió por ti, ya pagué. No andes buceando. Y Padre, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, gracias por tu Hijo Jesús, gracias porque esa noche Él partió pan y repartió el vino. Y gracias porque, el día siguiente, Él entregó su cuerpo y Él derramó su sangre por nosotros. Y esta noche queremos recordarte a ti, Señor. Quiero invitarles a todos a pasar y vamos a agarrarlos y después vamos a tomarlo todos juntos. Nos servimos y esperamos y vamos a tomar juntos esta Santa Cena. El altar es suficientemente pequeño en este culto para que quepamos todos. Señor, gracias. Y simplemente, Dios tiene un gobierno, la piscina, est Señor, te damos gracias en esta parte, Señor Tenemos aquí la oportunidad de recordar lo que tú hiciste en la cruz Queremos hacerlo, Señor, con gratitud Recibiendo tu gracia Recibiendo tu perdón, Señor Recibiendo tu amor Tu consuelo, Señor Queremos, Señor, abrir nuestro corazón a ti Pidiéndote también que podamos nosotros, Señor En amor profundo perdonar a nosotros Recibimos ahorita la obra, Señor Que tú hiciste en la cruz Derramar tu sangre, Señor Cuando tu cuerpo fue partido, Señor Por nosotros lo recibimos con acción de gracias Recibimos la sanidad que hay ahí para nosotros Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Hermanos, que Dios les bendiga Visión 50-20 de ahora en adelante, verdad Ver los propósitos de Dios en todo